El dióxido de carbono que emitimos en nuestro diario vivir es la causa principal del calentamiento global. Esto hace que suba el nivel del mar y que se sufran calamidades como la lluvia torrencial. ¿Qué podemos hacer para que la tierra sea un mejor lugar para vivir? Bueno, empecemos por la basura. Para esto les voy a presentar los recursos reciclables y la basura de la ciudad de Comaki. Lección sobre la clasificación de basura por Ecolini Vamos a ver el volumen de los recursos reciclables y la cantidad de basura producida por las familias de la ciudad de Comaki. Por el crecimiento de la población seguía aumentando la cantidad de la basura. Sin embargo, estos últimos años esta se ha mantenido estable. En el año 2006 produjimos 39.341 toneladas de basura. Esto equivale a 108 toneladas de basura diaria, es decir, 54 camiones de basura. Cada día llega una cantidad increíble de basura al centro del medio ambiente. Para tratar la gran cantidad de basura se quema todo el día, incluso mientras dormimos. Para promover la reducción de la basura nosotros mismos tenemos que intentar no botar basura. Por eso ahora es necesario vivir teniendo en cuenta el 3R. ¿Ustedes han oído alguna vez la palabra 3R? El 3R significa... Primero reducción. Intentemos no botar basura. Y cuando vayamos de compra, llevemos una bolsa y no recibamos bolsas de plástico del supermercado. Compremos artículos reusables. Hagamos fertilizantes de los desechos orgánicos. Dicen que una persona recibe 300 bolsas de plástico del supermercado al año. Para hacer una bolsa de plástico se usa 2 cucharadas de petróleo. Si no recibes bolsas de plástico llegarás a reducir la cantidad de basura. Segundo. Reutilización. Usemos los artículos con cuidado y aunque se rompan debemos repararlos sin botar. Regale los artículos innecesarios o véngalos en el bazar. Tercero. Reciclaje. Reaprovechemos los recursos. Potemos recursos reciclables y basura bien clasificados. Los recursos reciclables, una vez reducidos a materia prima, se transforman en nuevos productos. 答": Ahora ya todo el mundo ha entendido lo que significa el 3R, ¿verdad? Es muy difícil reducir la basura. Lo importante es hacerlo colaborando unos con otros. Por lo tanto, les presentaré a una persona que está practicando reducir la basura. Yoshiko Yamada, ama de casa, está ingeniándoselas para reducir la basura. Tiene varios basureros para clasificar. Los papeles los mete en bolsas de papel. Consulta si encuentra un artículo que no sepa cómo clasificar. No bota las ropas usadas, sino que las regala o las utiliza como trapos para limpiar. Las toallas usadas las recicla de esta misma forma. Hace fertilizantes de los desechos orgánicos, utilizando un procesador eléctrico de basura. Y los echa en sus huertas de verduras. Como ella clasifica bien los papeles y los desechos orgánicos, solo utiliza bolsas de color blanco de 10 litros. Entre otros, la señora Yamada hace lo siguiente. Reducción. Va de compra con su bolsa. No recibe bolsas del supermercado. Antes de meter cualquier producto en la canasta, piensa bien si es necesario o no. Rechaza las cosas innecesarias, aunque sean gratis. Pide que envuelvan ligeramente y de manera sencilla. Reutilización. Una vez que empieza a utilizar un producto, gaste completamente su contenido. Si se rompe, intente repararlo. Participe en los bazares. Vamos nosotros también, como la señora Yamada, a reducir la basura. Ahora vamos a aprender la clasificación de basura. En la ciudad de Comaqui, la recolección de basura se realiza separándola en cuatro categorías. Recursos reciclables, incinerables, no incinerables y basura voluminosa. Recursos reciclables. Como hay varios recursos diferentes, debemos separarlos con cuidado. Sírvanse meterlos en bolsas para recursos reciclables. Envases y envoltorios de plástico. Son para guardar o envolver los artículos. Todos los que tienen plamar corresponden a recursos reciclables. Botellas. Botellas de salsa, detergentes o de cosméticos. Bolsas de vinil y plástico transparente para envolver. Por ejemplo, las bolsas de supermercado de dulces o plástico transparente para envolver comida. Las tazas y los paquetes, utilizados para los fideos instantáneos y los huevos. Pandejas de estireno, utilizadas para los comestibles frescos, comida preparada y frutas. Otros, se consideran como tapas de plástico, la espuma de estireno, mallas y redes. Ahora vamos a explicar la forma de botarlos. Saque todo el contenido y lávelo con agua. Métalo en la bolsa para recursos reciclables y colóquelo en el sitio de recolección de los recursos reciclables. Fíjese bien antes de botarlos y confirme que tenga la marca Plamar. Los artículos de plástico se transforman en estos productos. Preguntas usuales. ¿Hasta dónde tenemos que lavar los envases y envoltorios sucios? Muy bien. Saque todo su contenido y lávelos ligeramente. Con respecto a los tubos, no hay ningún problema si no quedan completamente limpios. Errores comunes. Estos no son envases ni envoltorios de plástico, sino productos de plástico. Bótelos como basura no incinerable metidos en bolsas de color rojo. Y por favor, bote los mecheros después de gastar todo su contenido. Botellas vacías. Son las botellas de sake, de bebidas, de cosméticos, etc. Lleve las botellas retornables de sake y cerveza a la licorería. Para botarlas, lávelas con agua. Métalas en bolsas para recursos reciclables y colóquelas en el sitio de recolección de los recursos reciclables. Las botellas vacías se transforman en estos productos. Latas vacías. Son las latas de aluminio o acero de bebidas y alimentos. Por favor, no dejen nunca colillas dentro de las latas. Se clasifican las latas de no bebida ni alimentos como basura metálica. La forma de botar es vaciar las latas y lavarlas con agua. Meterlas en bolsas para recursos reciclables sin aplastar y colocarlas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. Las latas vacías se transforman en estos productos. La basura metálica son estos productos de metal. Sin embargo, los artículos que miden más de 60 centímetros de largo, ancho y alto deben botarse como basura voluminosa. La forma de botar es meterlos en bolsas de recursos reciclables y colocarlas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. La forma de botar las latas de aerosol es gastarlas por completo, quitarle la tapa, perforarlas, meterlas en bolsas de recursos reciclables y colocarlas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. Si las botas sin sacar todo el gas, puede ocasionar un incendio. No lo olvide, por favor. Las basuras metálicas se transforman en estos productos. Preguntas usuales. ¿Cómo se botan las aspiradoras? Muy bien, las piezas del motor las bota como basura de metal. Y otra parte bota como basura no incinerable. Acerca del microondas y las cocinas de gas, ¿cómo las botamos? Los artículos que miden menos de 60 centímetros de largo, ancho y alto se botan como basura de metal. Pero los que miden más de 60 centímetros se botan como basura voluminosa. Por favor, antes de botarlos, quítenle sus pilas y la bombona. Las botellas de PET Son las botellas de bebidas, de licores y de salsa de soja. Sin embargo, las botellas de salsa, aceite o detergentes se botan como basura de envases de plástico. La forma de botarlas es destaparlas, lavarlas con agua, aplastarlas y meterlas en bolsas para recursos reciclables y colocarlas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. Las botellas PET se transforman en estos productos. Papeles Los periódicos, las revistas, las cajas de cartón, los paquetes de bebida y los papeles varios se clasifican como basura de papel. Hay varios papeles como estos. No meta papeles usados en bolsas para basura incinerable, por favor. Por el contrario, los sobres que tienen pegamento, los papeles bañados de minil y los vasos de papel se deben botar como basura incinerable. La forma de botar es atar cruzando con cordones los papeles separados en grupos. En caso de que no pueda atarlos, métalos en bolsa de papel y colóquelas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. Lave ligeramente con agua los envases de cartón para bebidas. Los seca, los desarma para aplanarlos y los coloca en el sitio de recolección de los recursos reciclables. La basura de papel se transforma en estos productos. Las telas usadas. En principio, solo las ropas usadas se clasifican como basura de telas usadas. Importante, lávelas antes de botar. Esta es la lista de los grupos de telas usadas. Atención, las telas mojadas, desgarradas, demasiado sucias o que huelan mal no se botan como basura de telas usadas. Los artículos de lencería o las ropas que llevan en su interior guata, las decoraciones de interiores de casa como los tapetes, los peluches, no se clasifican como basura de telas usadas. La forma de botarlas es lavarlas y meterlas en bolsas para los recursos reciclables y colocarlas en el sitio de recolección para los recursos reciclables. La basura de telas se transforma en estos productos.